En MDZTV tenemos la suerte de que nos acompañe una gran cantante española, Ruth Martínez, que es tan atrevida que incluso saca un disco y todo, con Flores Amaría, que está aquí. En primer lugar, gracias por estar con nosotros y por tu valentía, porque en estos momentos sacar un disco hay que ser muy valiente. Pues la verdad que sí, porque está muy difícil, pero hay que seguir luchando y seguir trabajando. ¿Qué puede aportar este disco a la actual situación de la música española, del pop? Bueno, es un disco, yo diría, como muy fresco, siempre le canto al amor, ¿no? Es algo que yo creo que representa mucho mi carácter también, una persona tímida, una persona romántica, una persona que ha vivido experiencias como todo el mundo y que todo el mundo puede encontrar una canción en la que se refleje un poco, ¿no? Experiencias y... Te decía que no nos interesa para nada la vida privada de los artistas, pero sí es cierto que has tenido una vida complicada y quizás esa es la paradoja de que te vuelques tanto por los temas, son de amor prácticamente todos. Sí, es mi, como digo yo, mi forma de expresarme, ¿no? La verdad es que, como te decía, soy una persona muy tímida y me cuesta mucho, pues, hablar sobre todo de mis sentimientos, ¿no? Y de esta manera, pues, canalizo y saco, pues, todas mis emociones y demás. ¿Y cómo se puede ser tímida siendo artista? Es una contradicción. Bueno, curiosamente, en las distancias cortas es donde, sí. Luego no, luego cuando subo arriba y la verdad es que cuanta más gente, mejor, ¿no? No la veo tanto, la verdad. Y cuanta más gente pase por taquilla, mejor no, porque habrá gira con este disco, me imagino. Sí, 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 vamos a empezar ahora en Barcelona, estaremos aquí pronto también y así vamos a ir por todos lados. Hablábamos fuera de cámara, que es un disco muy bien producido, que se escucha perfectamente, lleva grandísimos arreglos y destaca sobre todo una voz muy tuya. Cualquier persona que no supiera o que conocía algo tuyo, algo muy particular, supongo que sea un don o está trabajado. No, bueno, yo creo que es mi personalidad, ¿no? Y hay que mantenerla y, sobre todo, pues eso, nunca dejar de ser uno mismo, que es cuando ese sello, esa personalidad queda muy reflejada en el trabajo, ¿no? O sea, ha sido un disco muy cuidado, muy mimado también y muy trabajado. Se transmite. Hablábamos de valentía ya para acabar, ¿son malos momentos para la música, para la cultura en general? Malísimos, malos no, malísimos. Yo, la verdad, no sé lo que va a pasar, pero está muy mal, está fatal. Pero bueno, hay que seguir trabajando y luchando, ¿no? ¿Ves alguna luz así al final del túnel o...? Bueno, un poquito de luz, sí, un poquito de luz ahí y eso, pues, te mantiene ahí, ¿no? Pero la verdad es que está muy complicado. Es una pena porque sí, porque la música no puede desaparecer y forma parte de la vida, ¿no? Algo tenemos que inventar. A ver si inventa porque eso, hablando de la música y la cultura, podríamos hablar de otros recortes y otras cosas que no vienen a cuento, pero en fin, una forma de cambiar esto, o al menos de endulzar la situación, es escuchar este magnífico disco de Ruth Martínez que ahora nos va a grabar una canción. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a vosotros.